...está esperando la llegada del médico de cabecera para que haga los propios que nos han podido confirmar allegados a la familia al llegar aquí a su vivienda en la calera, en su esquillo. No tenemos mayor información, suponemos que luego de este momento dramático, Javier Alboleo, algún familiar, su pareja o algún familiar saldrá a dar alguna versión oficial a la prensa. Pero lo que tenemos que adelantar, lamentablemente, es que a las cinco y media de la mañana, Annalie Cabrera ha dejado de existir. Juan Carlos, la verdad es que nosotros sospechábamos que esto podría haber ocurrido hoy con la llamada que hicieron desde la casa de Javier con los bomberos, pero la verdad es que la noticia a mí a gusto me deja fría, con las manos frías, con el corazón congelado de la pena. Annalie Cabrera, cinco y media de la mañana, lamentablemente se fue, pero se fue Juan Carlos Augusto como una luchadora, dando un ejemplo, jamás vimos a Annalie Cabrera, jamás derramar una lágrima. Ella siempre fue una guerrera, combatió la enfermedad. El mensaje que nos entregó a todos, Annalie Cabrera, fue hay que luchar con fuerza, no hay que dejarnos abatir por esta enfermedad que detectada a tiempo, hay que decirlo, tiene cura. Annalie luchó, luchó hasta el final con una sonrisa en la cara. Yo estuve con ella, Juan Carlos Augusto, el día, esa sesión de fotos la hizo conmigo para un reportaje que yo hice. Linda, extraordinaria, le dije, oye, si se te está cayendo el pelo, Annalie, dice, ¿qué te parece si vamos y ya lo rapamos y hacemos una sesión de fotos? Y ella entendió que era una manera de hacerle ver a otras mujeres que luchaban contra el cáncer, de que, oye, hay que sobrellevar esto y hay que tomar la vida como viene y siempre con actitud positiva. Nos fuimos a la peluquería, se sentó y con una sonrisa en la cara dejó que le dejaron la cabeza peladita, peladita. Y la promesa que le había hecho Javier, su esposo, es, yo me voy a dejar crecer el pelo porque yo con mi pelo te voy a hacer una peluca. Pues Annalie Cabrera ha muerto, que descanse en paz. Una alguien muy querida por todos los peruanos, que la recordamos en toda su trayectoria artística y también en este momento, en estos años que ha tenido de lucha contra esta enfermedad y que ha dado un ejemplo de tesón y de fuerza para poder salir adelante de esa enfermedad. Y lo hizo con mucho valor, con mucha decencia, con mucha altura, ¿no? Y al final, pues justamente miren que justamente en el día de su cumpleaños le viene el momento en que ya deja de vivir porque la enfermedad ya no pudo combatir contra ella. Que descanse en paz, Annalie Cabrera.